Señora Cuando supe que existía usted Señora Ya el mundo es solo Señora Se ha quedado Y yo de mi ser Dile Que me dios Era libre Como el mismo Era libre Como el espantón Se ha quedado Y yo de mi Ahora es que Ahora es que Ahora es que Ahora es que Nadie puede apartarlo De mi De mi Era libre Como el amor Era libre Como el amor Más cerca Era libre En el mundo Ni con la Eso te Ahora es que Me advise Paradise yapıl Nadie puede apartarlo de mí Nadie puede apartarlo de mí Cuando supe que existía o sea Señora, ya mi punto era su olor Señora, ya te quedaba dentro de mi ser Dile fuerte Que me dejo que era libre Como el amor, como el amor Como el amor seca que era libre Y yo me creí Ahora es algo Pero nadie puede apartarlo de mí Nadie puede apartarlo de mí Señora, señora ¿Qué puedo hacer si me enamoré? Amado de mí, tú se lo sabe bien Señora, señora ¿Qué hago ya es muy tarde ahora? Señora, me hace cuenta que él está contigo Haciendo la viola Señora, señora Señora, me hace cuenta que él está contigo Y yo me creí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuidado, mi amor Que te quema Repite Señora, señora ¿Qué hago ya es muy tarde ahora? Señora, me hace cuenta que él está contigo Haciendo la viola Señora, señora Señora, señora ¿Qué hago ya es muy tarde ahora? ¿Qué puedo hacer si me enamoré? Amado de mí, tú se lo sabe bien Señora, señora ¿Qué hago ya es muy tarde ahora? Él me metió y yo le creí Ahora nadie puede apartarlo Apartarlo de mí Nadie puede 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 apartarlo de mí Señora, para todos ustedes con mucho cariño